Una situación que ayer veíamos también, las imágenes de las personas, filas enteras, muy largas, para conseguir un poquito de gasolina. Y díganmelo a mí, que yo si en algún momento llega la gasolina, es como azar. A ver si llegó, si no llegó. Porque si te sales de la fila, ya perdiste, ya perdiste la oportunidad de conseguir un poquito de gasolina para poder movilizarte, como hoy lo decías, para que se mueva todo un país. Esa es la imagen que deja la dificultad. Y si usted ya está por salir de casa, tome nota, vamos con el clima, en tan solo 30 segundos. Para el día de hoy, la noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Pues adelante con tu reporte, Oscar. Muy buenos días. Adelante. Es Nina Dani. Miren, y ahí aprovechamos para contarles que aquí en Hechos Primera Línea estamos escuchando sus mensajes de voz a través del caso de Chiapas también, que ocurrió hace tan solo unos días. Y es que dos de cada diez estudiantes sufren bullying o acoso escolar en nuestro país. Sí, estamos hablando de más de 660 casos de bullying contabilizados desde 2019. O sea, más de la mitad de los alumnos que van a una secundaria en este país. Es complicado. ¿Y cómo podemos identificar nosotros a la víctima? Pues puede sufrir cambios de humor, lesiones sin explicación, tienen menor rendimiento escolar, tienen dolores de cabeza, muchas veces dolor en el estómago. Así lo podemos identificar. Sí, como papás, como maestros, como compañeros de los chavos, hay que estar pendientes para tratar de identificar este tipo de cosas, pero no sufrir. Así es, hoy en el Día Internacional del Bullying, hagamos conciencia sobre esto que pasa en nuestro país y sobre lo que sufren muchísimos niños y familiares en torno a la calle. Y ahí estamos leyendo todos sus comentarios. Hay muchas personas. Bueno, nos vamos con Deportes desde la primera línea. Omar Villarreal, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya en vivo a través de las plataformas digitales, en la número 5, ¿verdad? Saluda a los que se están tomando un cafecito hasta ahora. Yo ya me tomé. A los que están desayunando. A ti no te gusta el café, ¿verdad? Qué suerte que no te guste el café, porque yo sufro muchísimo. En la universidad me dolía mucho la panza por tomar café, pero cuando empecé a trabajar fue inevitable. Tenía que tomarme mi tacita de café. Estás en vivo. Sí, Alex, estamos a través de las redes sociales. Oigan, estábamos ahorita platicando del bullying y cantidad de comentarios. Por ejemplo, Ansures nos dice, bueno, ¿cómo detectar a los agresores? Lo platicamos ahí en vivo, pero sí es un tema que volver a poner sobre la mesa, ¿no? Atención también con los chavos que son agresivos, que son agresivos con los papás, que son agresivos con los hermanos. Muy a la defensiva. Incluso con los animales. Así hay que voltear y prestarle atención también a esos jóvenes, porque si se puede evitar el acoso escolar, pues mejor, ¿no? Claro, claro. Sí, no es, o sea, eso se soluciona con los agresores, no con la víctima. ¿Me explico? Es un problema que se tiene que atender desde el fondo. A ver, dice Dani, que justamente para evitar este tipo de casos de acoso que cada vez vemos que hay más en el país, ¿no? Ya le decíamos, unos 660 por año se contabilizan y esos son los que denuncian. Ahora, imagínense los que no, porque también leyendo parte de sus comentarios nos decía alguien, ay, perdónenme porque ya se me fue el nombre de quien lo comentó. Dice muchas veces los padres son los primeros, son los primeros. En la mayoría de las ocasiones siempre es a la defensiva. Como no, mi hijo no hace eso, mi hijo es el mejor del mundo, mi hijo está bien educado, etcétera. En vez de decir, oye, lo estoy observando, tiene un comportamiento, una actitud que no es la correcta, voy a atenderlo y voy a hacerme cargo. A ver, los leemos, ¿ustedes qué harían? ¿Son los primeros en salir a defender a su hijo o son los primeros más bien en poner los focos? Ángel Santana, te estamos leyendo, buenos días. Acá también dicen, el acoso se termina, se debe acabar en las familias. Pues sí es algo que se tiene que atender dentro de las casas, no solamente los que son acosados, sino también los acosadores. Entonces, ¿qué más nos comentan? Muchas gracias, los felicito. Hay maestras directoras que también apoyan el acoso. Y eso fue un poquito lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Norma Lisbeth, ¿no? Ella ya había denunciado, ya había hablado con las autoridades correspondientes del colegio y no atendieron el caso hasta que lamentablemente ocurrió. Fíjense, sí. O sea, cuando ocurren las cosas es que decimos, bueno, ahora vamos a atender estos casos, ¿no? Lo mismo en el caso de las coladeras. Estas chavas que cayeron en una coladera cuando iban a un concierto, fallecieron allí y hasta el sol de hoy, pues ha pasado para la autoridad por debajo de la mesa. Porque no hay un solo imputado, no hay un solo detenido, no hay un solo perseguido. Pero sí, definitivamente, sentó un precedente para nosotros como sociedad porque a partir de ese caso se dispararon las llamadas a la autoridad correspondiente para denunciar y exigir, sobre todo exigir, porque estamos en todo nuestro derecho de exigir que se le dé mantenimiento a las coladeras, por un lado. Pero por el otro lado también está el ladrón de coladeras, entonces ahí se voltearon los focos, volteamos a ver a los ladrones de coladera, incluso aumentaron las penas, se nos está cayendo el foro. Suena el ruido por ahí atrás, pero bien dices ahí. Aumentan las penas y entonces es la misma sociedad la que dice, volteemos a ver este caso porque la autoridad hasta el sol de hoy y por eso no vamos a dejar ese tema. Como bien decías, marcó un antes y un después, tan solo en este año van más de seis mil denuncias por falta de coladeras, por falta de mantenimiento, porque están mal colocadas. ¿Cuáles están abiertas y cuáles se siguen atendiendo? Pues más o menos como la mitad de esas denuncias, pero antes no teníamos ese número de cifras, que también está bueno, ¿no? Y no debemos nosotros como periodistas soltarlo porque todavía, como bien dices, no hay ningún detenido. La buena noticia es que ustedes tienen ya a su completa disposición un WhatsApp exclusivo, de hecho es primera línea para que nos manden el reporte, coladera que vean mal, coladera que nos la evidencian a través de WhatsApp, mándenos fotos, mándenos videos y nosotros personalmente vamos a llegar ahí y hasta que no se resuelva el problema, no lo vamos a soltar. Así que vamos a aliarnos, ustedes y nosotros, debido a que la autoridad, pues de aquí a aquí hacen algo, debido a que resuelven y tardan y tardan y tardan. Entonces, mejor hagámoslo juntos y ahí está entonces el WhatsApp. Sí, y en nuestro TikTok que están comentando, a mí me pasó lo mismo con lo del acoso escolar, tuve que cambiar de escuela a mi hijo. Bueno, esa es la situación. Estamos de regreso, estos hechos primera línea, son las 6 de la mañana con 22 minutos y noticias todavía quedan por platicar. Y sí, Nina, las madres buscadoras reanudan la triste labor de revisar cada una de las fosas clandestinas para poder encontrar a sus hijos. Un trabajo que deberían estar haciendo las autoridades y que siguen fallando una y otra vez en temas de seguridad. Omar Villarreal, ¿qué dicen los deportes? ¿Qué te parece el Chivas América o te da miedo la apuesta? Llegamos a la media y esta es la información. Sujetos armados a bordo de un con 30 de la mañana y este fue el resumen de la media. El testimonio de un padre de familia, de una familia que quedó destruida. Es que imagínese, pongámonos unos segundos en los zapatos de William y que de pronto, de un minuto a otro, pierdes a tu esposa, pierdes a uno de tus hijos, te quedas con tu hijo chiquito. Y nosotros no soltamos este tema, es una noticia en desarrollo y vamos a estar muy pendientes de que encuentren a Francisco Oropesa y tenga ya que cumpla con la justicia. Tenemos que hablar de este segundo debate entre los cuatro candidatos para la gubernatura de Coahuila que se viene ya. José Augusto González, pues también se aventó una de esas de les prometo y les prometo y les prometo y pues de la promesa al hecho hay mucho trecho. Yo no sé si en estos casos de este tipo de promesas se ponernos a llorar o ponernos a reír porque pues a ninguno les ha servido. No, tampoco a la población le sirven ese tipo de propuestas, ¿no? Que nos propongan buenas políticas públicas, buenas campañas enfocadas en los jóvenes, en mejorar la educación, la seguridad, la salud. Oigan, ese tipo de promesas. A ver, yo les propongo que hagamos una especie de dinámica entre ustedes y nosotras. Una conversación porque creo que esto da para todo un día hablando de promesas raras. Sí, 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 de seguro aparecen y aparecen bastantes. Y tenemos que hablar justamente de Peso Pluma. ¿Quién es este pequeño, este adolescente de 22, 23 años que la está rompiendo en el mundo? Sí, y muchas personas, incluyendo porque, bueno, canta pues a corridos, reggaetón. El pasito también, ¿no? Uno, ¿no? Y la tienen en el salón de clases. ¿Aprenden o no aprenden español? Pregunta para todos. ¿Aprenden o no aprenden español con las canciones Peso Pluma? Yo digo que sí está bueno. Es una manera de enseñar el español, pero mucho más coloquial. Tú, tú dices que no. Yo digo que, bueno, sí, van a aprender a, sí, algunas palabras. A decir compas. Van a llegar los gringos acá, nos van a llamar compas a todos nosotros. Se vale, se vale la creatividad. Ahí estamos en todas las plataformas digitales. Los estamos leyendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Aprenden o no aprenden estos chavos a hablar español con canciones de Peso Pluma? Aquí los estoy leyendo. Sí, estamos también transmitiendo en todas las plataformas digitales. También les volvemos a recordar nuestro número de WhatsApp para que nos hagan llegar todas nuestras denuncias. Y nos tenemos en la plataforma digital. Así es que por ahí, por ahí vamos a estar comunicándonos. Vamos a la pausa. Sí, 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 hacemos una pausa. Siento. Peso Pluma. Aquí dice, espérenme. La canción de Peso Pluma, dice Yossi. Es de Eslabón Armado. Sí, es que es un grupo, claro. Tienes toda la razón. Peso Pluma es solamente el cantante. El cantante, pero es todo. Son como seis músicos, ¿no? Bueno, los vimos en el programa de Jimmy Fallon. La Razón, dice Elisa Martínez. La maestra enseña inglés, pero con la canción de La Chona. Pues, mire. Está buenísimo. Les digo que de creatividad, estamos hechos. Yo para que hablen inglés, un jalón de orejas y unas patadas, ¿no? Bueno, espero que sea broma. Pero muy en lo mexicano, qué bárbaro. Ahí, o la que salga ya, para atrás de aquí. ¿No? Doc, mira, aquí ya nos están aclarando. Bien, bien, muchachos, que nos aclaren. Maffer dice, a ver. A ver, la agrupación de peso pluma es doble P. Estoy sentada, Fier. Y la de Eslabón Armado es otra. Ok. Aclaradísimo. Gracias, Reina. Gracias, Maffer. Gracias. Ay, se me ha perdido. A ver, espérame. Reina también, gracias, ¿no? Por aclarar el asunto. Sí. Porque esto es una cuestión de centenial, si aquí pues ya somos millennials. Bueno, yo conocí peso pluma cuando llegó al top uno en los Estados Unidos. Yo sí también, gracias por aclararnos. Bien, bien, bien. ¿Tú lo conocías antes? No, en la vida. ¿Verdad? Isa dice, ¿quiénes son los guapos que andan por ahí? Híjole, Isa, no, yo creo que no estamos viendo el mismo escenario. ¿Cuál viste? Ah, mentira, un montón de guapos, claro que sí. El que escuchan es un guapo. Saúl, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días. Te estamos leyendo, Nibrayan. Saludos. Dice acá. Sí, a veces hay unos nombres. Javier, dice, ¿quién es peso pluma? Mira, Javier, yo me acabo de enterar hace tres días quién es peso pluma. Bueno, no, hace como una semana, en el viernes de Carioque, nos aventamos una de peso pluma. Ay, nos podemos aprender esa. Bueno, vamos a armar también un playlist de nuestras canciones favoritas para esta semana. Entonces, les prometemos que el viernes les vamos a tener un playlist de primera línea. Venga, un y uno. ¿Uno y uno? Sí, porque de gustos, entre gustos y colores, seguramente yo me corjona. Ajona, exactamente. Pero yo también tengo hasta música clásica. Yo creo que yo no escucharía tu playlist, Dani. Estoy casi segura. Mejor me a uno y uno para que la gente tenga opción de fin de semana. Y si ustedes también quieren escuchar, es más, armémoslo juntos. Mándenos ustedes a la cuenta de estas primeras líneas, sus canciones, un top tres de playlist. ¿Para qué quieren el playlist? ¿Para hacer ejercicio? Diego Vasquez, Arjona, no. Ay, Diego. Para empezar el día podríamos hacer uno, ¿no? Tenemos problemas, entonces. Nina, podríamos hacer uno como para empezar el día, como para ponernos de buenas, canciones. Ok, claro, claro, claro. Baladas, etcétera, ¿no? Ok. Saludos desde Seattle, Washington. O sea, que para acá, que para allá, que para acá. Saludos desde Oaxaca, desde San Luis Potosí. ¿Se puede decir qué? Eso ya se iba, ¿no? Ya estaba. Dice Javier que la música, hay música que le recuerda a su ex. A ver, ¿qué música le recuerda a su ex? Pregunta tóxica. Música de frágil. A ver si no, no está viendo Uriel Estrada. Saludos. Cancún, saludos, New Jersey. Dice una bachatita, pero que bailenina. Pero que bailenina. Bueno, lánzense una bachata. Y yo bailo. Estoy haciendo un regalo a mi mamá para el día de las... ¿De la ama? Sí, se viene el día de las madres. Y yo mañana voy a ver a mi madre. ¿Para allá? ¿Para acá? Ya, ya, ya. Empezamos el baile. ¿Para acá? ¿A dónde, dónde? ¿Acá? Estamos haciendo unas ajustes. Aquí está Marquito, saluda, saluda. Pues ya estás acá, saluda. Sí, Marquito, luego pregunta quiénes son los que aparecen. Ahí sale, se les marco. Está aquí a cuadro. Ya no muevan, Marolina, pues ahí ya está aquí. Omar. Ya no me muevan. Para platicar, no sé, bueno, justamente las personas que nos veían. Es bailarín, miren, si algo tiene Omar, es súper, Omar. No, ¿cómo crees? Eres súper bailarín. Hice el tren de este de ¿Quieres que te guise un chicharrón? Y hice el ridículo. ¿Y cómo qué? ¿Qué qué? Ah, sí, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? ¿La bachata? ¿La del chicharrón? Ah, no, la del chicharrón. ¿Sabes? A ver. O sea. Que nos pongan la del chicharrón. ¿Atrás? Pero. Yo ya no. ¿Cómo es? Y con la. Volteas. Pero te lo juro que yo lo hicimos en deportes y fue triste. Y nada. Una pena. De hecho, en primera línea nos vamos escuchando y estamos atendiendo su denuncia. A través de nuestro WhatsApp puede mandarnos un mensaje, una imagen. Es informativa, Azteca se va a desplegar hasta el lugar de los otros. Ahí vamos a poner el foco, así que escríbanos, ahí está el WhatsApp. Por ejemplo, doña Esperanza nos escribió desde muy tempranito. Oigan, algo está pasando por aquí frente a mi casa. Nos manda el siguiente video. Que bien dices, es muy complicado estar acampando en la mitad de la calle cuando no tienes acceso a los servicios básicos, no tienes acceso a un baño, no tienes acceso a sistema de salud, no tienes acceso a nada. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos va a designar millones de dólares para que el Paso Texas atienda esta crisis migratoria. Ya se lo decíamos, estado de emergencia del 1 al 7 de mayo, pero probablemente se va a extender. Y es que hay que entender aquí que el título 42 termina justamente de llegar, bien sea por el río Bravo o bien sea que salga el título 42. No importa la forma, ellos simplemente quieren cruzarse Estados Unidos. Y justo estábamos hablando de esta situación en Tamaulipas, en el Paso Texas, cómo están los migrantes que quieren buscar este sueño americano, pero tenemos que hablar también de los migrantes que se encuentran en Tijuana, en Baja California. Ahora sí, tiempo extra en los deportes con Omar Villarreal. Vámonos hasta... Bueno, se celebró la Gala Met 2023. Se celebra cada lunes de mayo y así fue, artistas desfilaron, deslumbraron otros asombros. Definitivamente, miau, miau, vámonos. Bueno, gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana a mitad de semana en Hechos Primera Línea. Que tengan bonito día, quédense con Hechos A. Gracias por ver el video.